A una semana del asesinato de la promotora de salud identificada como Lidia de Jesús Bojorge en Ciudad Arce, las autoridades dicen que no se tienen capturas, aseguran que existen varias líneas de investigación, pero que no se ha logrado determinar responsabilidades en torno a este caso. Varias personas fueron capturadas en vías de investigación, pero no se les pudo comprobar a ninguno algún nivel de participación en este crimen. Los autoridades tuvimos la oportunidad de platicar con ellos y nos confirmaron que existía una disputa, al parecer, porque existen dos directivas ahí en el... Sí, efectivamente, encontramos varios lugares del país y esto no es la excepción, donde tenemos situaciones en las cuales hay disputas por cuestiones limítrofes, agua, generación de infraestructura incluso de beneficio a las comunidades. Y entonces, en estos procesos hemos tenido en otras ocasiones incluso víctimas mortales producto de ello, con lo cual, en este caso de Ciudad Arce, pues nosotros no podemos descartar esa comuna.